vamos a comenzar a rellenar aquí con el palito acuérdense del palito de esta manera vamos ajustando bien para que nos quede bien relleno está aguado todavía aquí se nos ve aguado y vamos ingresando el relleno total miren acá vamos ingresando el relleno hasta que nos quede bien sujeto y bien rellenito esto nos debe de quedar bien rellenito aquí nos falta vamos quitando un poco este